Acá nos encontramos en Fruity Fashion Corazón. Acá le voy a traer una sorpresita a mi amiga. Para que todos vean el canal, pueden ver acá Plaza Habitarte F207. Sigue abierto la tienda. Ahora, todo tipo de disfraces para grandes y chicos. Sobre todo para el colegio. Tenemos todo tipo de disfraces, como pueden ver. Inclusive hay nuevos muñecos. Hola Pantera, mi amiga la Pantera. Mi amigo la Pantera. Hola amiga, un regalito. Para que lo vean todos en el canal Sucia Antonio. Gracias. Para todos los amigos que vengan acá, sigue abierta la tienda. Como pueden ver, estamos en agosto de 2019. Acá Susi en Fashion Antonio Plaza Habitarte F207. F207. Vamos a ver. Gracias.